Bienvenidos a Innos, hoy es domingo y me parece que es la tercera vez que he dicho en domingo bienvenidos tecnos pero no importa vamos a seguirlo haciendo hoy es domingo entonces como les decía anteriormente y es momento para revisar onda nocturna intermedia para ver que nos trajo doña norita esta semana vamos a revisar los desafíos como siempre lo hacemos cada uno de estos domingos en esta novena semana si no mal recuerdo ya bueno antes de comenzar con esto yo estoy ahora mismo en rango 34 o sea ya después del 30 se empieza la cuenta otra vez 1 2 3 hasta llegar a bueno hasta donde llegue pues la onda intermedia yo estoy en rango 34 probablemente ustedes estén más que yo y se los menciono porque yo una vez que llego a rango 30 ya lo saben los que tienen más rato de seguirme ya me desinteresa o ya me interesa menos pues ya me desinteresa no se va a sacar esa palabra ya me interesa menos hacer los desafíos porque en realidad ya sólo puede obtener respeto de intermedio y ya como se han dado cuenta ya no son 50 los que nos dan sino que nos dan 15 entonces no se me hace como muy atractivo les cuento esto porque porque esta semana no hice dos o tres desafíos así que debería tener más puntos de respeto si es que lo hubiera completado no lo hice pero bueno seguimos revisando esto para aquellos a quienes le falte aún realizar desafíos para completar el rango 30 que es lo más importante llegar pues y obtener la armadura de lobo de saturno 6 el conjunto de armadura seguimos revisando entonces los desafíos valga la aclaración hecha lo que dice anteriormente verdad tengo 500 puntos para esta nueva semana y debería de tener más pero no hice todos los desafíos revisemos el primero entonces acelerador mil puntos de reputación mata 20 enemigos mientras te deslizas no hay mucho que explicar ahí verdad o sea nos deslizamos y matamos lo hacemos 20 veces mil puntitos siguiente desafío mata 150 enemigos con daño de explosión este si no mal recuerdo es el desafío diario de ayer por eso es que yo lo tengo iniciado si no lo han hecho simple y sencillamente es ponerse un arma con daño explosivo y matar a 150 y no hay más explicación que dar a siguiente desafío abre reliquias 4500 puntos abrir tres reliquias que tenemos que hacer para abrir tres reliquias vamos aquí a las misiones a las fisuras del vacío abrimos 3 de todas esas misiones que hay abrimos 3 tenemos la opción de sacar basura primes tenemos la opción de sacar alguna cosa prime que estemos buscando de hecho y a la vez cumplimos con ese desafío el siguiente asesino completa tres misiones de asesinato que hay que hacer bueno matar a un jefe las misiones de asesinato son aquellas en las cuales matamos a un jefe de determinado planeta o de cualquier planeta hay que buscar a ver por ejemplo aquí en marte donde se mata en marte en guarda y dice asesinato misión asesinato matan teniente le escribí y así pues pueden ir buscando de acuerdo al al planeta que ustedes quieran matar si fuese la tierra vamos a oro oro matar a baijek y así pues ustedes seleccionan el asesinato que quieran de hecho pueden matar al mismo jefe tres veces y les cuenta el desafío o por lo menos así ha sido hasta hoy siguiente casa recompensas venusiano a donde vamos a hacer esto dice completa cinco contratos diferentes en los valles del orbe donde están los valles del orbe obviamente el nombre del desafío lo dice pero vamos aquí a venus entramos a fortuna buscamos a eudico y ahí eudico tiene cinco contratos tiene cinco contratos la otra opción es entrar directamente a los valles del orbe y ahí por la puerta se ubica y está ladrando un curo lo oyen hoy curo está bien pues se meten a los valles del orbe y cerca de la puerta también podemos encontrar los diferentes contratos hay que aclarar hay que aclarar que tienen que ser cinco diferentes no se vale o no se los cuenta si hacen el mismo cinco veces se los digo porque hoy ya lo probé hacer no es un tiro de advertencia ese es la siguiente el siguiente desafío la siguiente misión que hay que hacer con nora night dice mata 500 enemigos y que les explico ahí nada pues 500 enemigos hay que matar a 500 y eso básicamente se va haciendo solo a medida que vamos cumpliendo misiones vamos matando y cuando nos damos cuenta ya matamos los 500 siguiente saqueador de bóvedas 4500 puntitos más abre cuatro bóvedas de relicto orokin donde se hacen la bóveda orokin comencemos por ahí las bóvedas oro 15 se hacen aquí en el de relicto cuáles son las misiones más recomendables o cuál es la que yo recomiendo más bien para buscar la bóveda orokin yo recomiendo siempre las misiones de captura captura porque porque es la más rápida o sea capturar al sujeto este que tenés que hacer como misión y después te quedas buscando tranquilamente la bóveda donde no se bueno se puede hacer prácticamente cualquiera menos en las misiones de relicto defensa y en de relicto asesinato no se puede encontrar la bóveda de ninguna de esos dos así que no se anden matando o diciendo pero no encuentro la bóveda y el técnico me dijo que las misiones de relicto no en las de asesinato o en la de defensa no les va a aparecer sin embargo para poder ir a la bóveda orokin van a necesitar una llave ese numerito que está ahí significa las llaves que yo tengo ahora mismo van a necesitar dos tipos de llave de hecho bueno les dije las llaves estas para entrar al de relicto van a decir este técnico se enredó todo no pero estoy repitiendo por eso ahora me di cuenta que estoy en la fundición las llaves para entrar al de relicto por ejemplo el de relicto captura son estas el plano de esta llave lo compran en el mercado ahí está miren yo tengo el plano ese plano se compra una sola vez entonces le dan tantan construir tarda un minuto en construirse donde compran ese plano donde compran ese plano aquí en el mercado eso es lo que les venía enseñar a ver equipamiento llaves ahí están las llaves miren ahí están las llaves se compran por crédito todas esas llaves si no tienen para todas compren por lo menos la de captura ahora aparte de esa llave que se consigue en el mercado ahora si tienen que ir al dojo de su clan y buscar la llave la llave está esta llave que les voy a enseñar la llave de dragón deteriorada llave de dragón ensangrentada llave de dragón lisiadora y llave de dragón extinguida esta llave se la van a pedir porque son las que sirven para abrir la bóveda esas llaves una vez que la construyen la van a equipar aquí la van a equipar la van a equipar la van a equipar me quedé aquí los van a equipar aquí en el arsenal en esta parte de aquí que dice herramientas que miren se hace un espacio y buscan la llave que necesitan donde está esa llave aquí también ahí están todas las llaves que necesitan se equipan las que ustedes las que ustedes requieran eso ya ustedes lo sabrán ok vamos a seguir con esto vamos donde doña nora seguimos con la siguiente prueba cuál era saqueador de bóveda ya lo vimos ok abre reliquias dice abre 10 reliquias 7000 puntitos esto ya lo expliqué anteriormente pero por si acaso ya saben que esas reliquias se abren aquí en fisuras del vacío no les voy a explicar más hace un se equipa una reliquia una vez que entra en la misión y ya van a poder conseguir cosas prime o basura prime ya por último pues es lo que necesitan y la última dice verdugo eximus mata 100 eximus como se matan 100 eximus la forma más rápida que yo conozco es irse aquí a la masacre en el santuario de élite nivel 60 70 con una sarin se lo hacen pero rapidísima en 4 oleadas 8 oleadas lo más y ya tienen esa cantidad de eximus asesinados si se fijan de alguna u otra forma lo que quieren nora esta semana es que matemos y que vemos reliquias a eso se resume quizás la que tiene más dificultad y quizás no sea dificultad sino tequio puede que sea precisamente el saqueador de bóvedas el hecho de abrir cuatro bóvedas de relicto aquí se me olvidó decirles que esa misión de relicto o esa bóveda de relicto la pueden hacer ustedes solos si se equipan las cuatro llaves o la hacen escuadrón equipándose cada miembro del escuadrón la llave que quiera eso si tienen que ir las cuatro porque la llave que va a abrir la bóveda es completamente aleatoria finalmente revisamos qué hay esta semana en las ofrendas de respeto los mod básicamente de siempre tirador certero desenfundador rápido potenciador de carrera y ruptura de escudos si no tienen para todos por lo menos tirador certero debería ser una de sus prioridades sobre todo aquellos que les gusta ir donde ley dolón este mod es indispensable para el franco tirador lo siguiente ya saben apariencia una buena cantidad de cascos para sus warframe puro fashion frame tenemos aquí también plano de diseño camuflaje de la greenlock plano de diseño brock de fragor plano también de diseño para la heck para la exergis y para la plinx de todos estos el único que tiene un aumento es el del fragor que te da 10% menos de eficiencia de canalización aunque eso habría que revisarlo porque entiendo que la canalización ahora mismo no está en el juego van a un tema revisar por último los planos de baoban ya saben que el principal está en el mercado lo compran por créditos catalizador orokin reactor orokin el famoso extracto de nitahín que muchos no saben dónde dónde encontrarlo y aquí está aquí está donde nora el cuba este recurso que para algunos de pronto es indispensable sobre todo aquellos que se dedican a los agrietados y el plano de la espada oscura que si no les gusta por lo menos para maestría les va a servir hasta aquí el vídeo ahora estén nos como siempre les pido y les digo y les repito déjenme su amor prime con sus likes con sus comentarios con su lo que quieran el aviso no 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 les voy a decir nada mejor pendientes de los vídeos pendientes de los vídeos les he estado diciendo si muchas veces que vamos a tener próximamente premios y dinámicas por el fin de año por la navidad ahí lo dejo ahí lo dejo vayan a twitch a seguirme para que estemos en contacto directo cada vez que voy a jugar a esa plataforma les deseo una feliz semana un feliz domingo o un feliz lunes en todo caso si bien en europa y como siempre nos vemos pronto